hola ecuador hola mundo un saludo muy especial a todas las personas que están al otro lado de las pantallas mi nombre es jorge franco y esto es el desconfinarte número 4 de la segunda temporada de este podcast donde compartimos donde conversamos sobre anécdotas donde conocemos los procesos creativos de todos los actores de la escena cultural del país es por ello que hoy me encuentro con la artista y gestora cultural fabiola gonzález y en este desconfinarte número 4 vamos a estar conociendo sobre su trabajo así que bienvenida fabiola cómo estás cómo te sientes muchas gracias por la invitación este contenta de estar aquí de compartir con ustedes y con todos los que están viendo este programa de compartir experiencias y bueno y al compartir esa experiencia es para que eso también se siga proliferando así es fabiola y antes de que se me olvide es muy necesario agradecer a las entidades que han hacen posible que existe este espacio por eso gracias fundación garza roja garza roja parque cultural gracias infograma pues también que nos da este espacio a coctelitos y a picantería la culata quieren probar el mejor en cebolla de guayaquil vayan a picantería la culata y por ahí se van a topar también con mucho arte hecho en ecuador y fabiola cuéntanos un poquito siempre hay una génesis siempre hay un inicio hay un origen de todo cómo te picó el bichito del arte ok bueno yo desde niña igual he tenido este lado artístico no si me ha gustado igual la danza me ha gustado pintar siempre he tenido esto la música de chiquita me tocaba el piano pero igual como que me fui orientando hacia otro lado cuando me vino este mi adolescencia no entonces si me desconecté full full de todo esto porque eso no se distraje no se distraje entonces me distraje muchos años tuve mi hijo yo tenía mi hijo muy joven a los 15 años que no me jugando tote entonces bueno me desconecté y luego me fui me vine acá guayaquil a estudiar psicología no este psicología tan estacional y de allí me fui vinculando mucho con la facultad de filosofía de hecho la tenías por ahí cerquita no si en estatal si en estatal entonces me empecé a como hacer amigos de la facultad de filosofía y todas estas cosas me llevaban como la reflexión como bueno a mí más me gusta esto de hecho yo me iba primero a cambiar como la facultad de filosofía entonces en mi casa como que no no qué vas a hacer eso no te va a servir de qué vas a vivir te vas a morir de hambre así tienes que ser psicóloga exacto porque puedes trabajar en una empresa puedes trabajar en el departamento de talento humano y eso te va a dar dinero lo típico que te dicen en tu casa no entonces bueno me estoy metiendo más en esto y estoy conociendo más artistas no y yo los voy a pintar los voy a hacer así como que en toda su expresión siempre me gustaba o sea que eso lo tenía adentro no entonces me empecé a reunir más con artistas con músicos empezaba a ir a reuniones y así entonces luego bueno estuve viajando un tiempo me fui estuve por panamá estuve en lima bogotá estuve viajando y también traía cositas para vender acá medias artísticas porque como tenía este medio vendía cositas vendía carteras vendía ropa vendía entonces después me ocurrió este hacer mi línea de ropa de hecho explorarte empezó con con la línea textil para poner en contexto explorarte es el colectivo explorarte es mi plataforma es mi plataforma de promoción y difusión para artistas y emprendimientos independientes vinculado con las artes pero fue mutando sí claro o sea primero salió como con la ropa entonces voy a sacar mi marca explorarte y le puse explorarte porque yo siempre utilizaba la prueba exploración siempre sido como muy exploradora entonces digo vamos a explorar y así entonces un día me ocurrió y voy a ponerle explorarte no porque como que engloba muchas cosas sobre explorarse uno mismo explorarte descubrimiento la curiosidad va por ahí sí por eso le puse explorarte entonces un buen tiempo estuve sacando entonces diseños de otros amigos me hacían algunos diseños los poníamos en sublimados y me fui a vivir a santa elena a santa elena entonces salí a vender a salinas y mis camisetas salí a vender dibujitos también de amigos que me daban libretas y así entonces luego de eso vino lo del terremoto el terremoto el 2016 y vino en el terremoto entonces la playa se puso este como que súper desolada aparte que los tiempos de temporada baja también no se vendía mucho entonces bueno si voy a hacer me voy a regresar a machala no sé machala es el lugar donde yo crecí bueno yo este no siento de todos lados pero gran parte tienes un poquito de varias partes sí sí entonces este viví mucho tiempo hasta mi adolescencia en machala entonces como ya estaba cerca mi mamá estaba cerca mi papá y bueno me voy a regresar porque en santa elena realmente no tengo a nadie me regreso para machala este justamente por la casa de mi mamá están alquilando una casa con un local no entonces ahí abrí la casa explorarte que algunos que están viendo ahí seguro la recuerdan no entonces fue algo súper lindo y se abrió como que hacía ferias de emprendimiento la gente podía vender sus emprendimientos gastronómicos su ropa era una casa súper un espacio súper importante para conocer todos estos emprendimientos y de ahí después también había un colectivo hoy es martes que salían a los parques yo también empecé a unirme a ellos empecé a conocer más artistas también del sector de machala y después se me ocurrió también empecé a hacer eventos con multidisciplinarios primero empecé con el muralismo porque ahí conocí este a jorge manriquez de bananá entonces dijimos armamos un proyecto ya chévere entonces lo armamos pero hasta ese momento ya habías tú por ahí hecho algunos bocetos nada no si yo dibujaba en chiquito claro eso es aparte yo siempre dibujaba yo dibujaba este mis cosas pero en pequeños y qué dibujabas antes de seguir con antes dibujaba con medios abstractos cosas muy muy psicodélicas en este tiempo yo estaba súper psicodélica estaba súper psicodélica entonces dibujaba cosas así como de tres ojos cuatro ojos dibujaba cosas bien bien bizarras surrealistas súper lo que se me ocurría pero ahora más en esa connotación como que me estaba encontrando no entonces bueno cuando echamos a andar este proyecto yo siempre he tenido como este potencial así como de vender también no ha sido buena vendedora eso sí es desde el colegio pero del colegio tiene esa parte marquetera ajá yo me ponía a hacer incluso las pollas pero a mis amigos las imprimí y luego las ponía me ponía a venderlas así todas armaditas mente de tiburón no sé siempre estaba así vendiendo entonces cuando hice ese proyecto con esa persona yo básicamente gestioné todo entonces qué es lo que puedo conseguir es increíble entonces bueno estuvimos pintando todo y cuando yo los voy a pintar sentía como algo que me tocaba pero dentro de lo que me quemaba el cuerpo y entonces me dicen oye por qué no te pintas un muro también y yo digo tú estás muy dibujito ¿y qué sentiste ahí? para mí fue súper hermoso porque me cambió full o sea la vida para mí no podía dejar de pintar de hecho a mí si yo no pinto ya me empiezo a deprimir ¿no? entonces a veces uno tiene tantas cosas también internas ¿no? que sea de crianza de familia no sé cosas que te quedan ahí vacíos cosas que vienes absorbiendo ajá entonces cuando yo pinté yo primero lo que hice fue pinté con rodillo muchos colores y empecé a lanzar pintura así tipo este Pollock así como que estaba así entonces me sentí súper bien y me digo esto me gusta mucho lo que estoy haciendo entonces me pinté unas figuras unas figuras precolombinas porque como a mí me gustaba la psicodelia y me gustaba lo precolombino dije ¿qué voy a hacer? voy a hacer esto le doy unas figuritas y todo y me decían que está muy lindo lo que está quedando si tienes para darle ¿no? entonces me encantó cuando me sentí muy contenta con el éxito que hice seguí pintando seguí y dije bueno ahora sí vamos a otro muro ¿no? entonces me llenó esto y como que ya bueno de allí me puse súper activa a gestionar mi siguiente proyecto en una escuela porque estaba justamente en la escuelita de mi hijo le faltaba color entonces como ya se me prendió esta chispa yo dije bueno yo también yo puedo pintar entonces empecé a armar ese fue mi primer proyecto así súper importante que se llamó Mamacocha ¿no? compartiendo saberes en la escuela Cruz Ramírez de Cruz en Machala entonces dije esto va a ser un regalo para mí ¿no? vamos a pintar toda la escuela voy a traer artistas acá músicos títeres todo así ¿no? entonces se armó empecé a armarlo con las madres de familia yo me pregunté esto cuando son las fiestas del Día del Niño fiestas de Navidad las madres se reúnen y organizan claro a preparar entonces lo mismo aula por aula convoqué a reunión también general y les dije lo mismo entonces miren la comida de los artistas puede salir de aquí misma y lo que queda es reunir por alumno un litro de pintura y un dólar ¿no? entonces incluso ¿y qué te respondieron? ¿estaban animosas o...? y todos se animaron ¿no? entonces un colegio una escuela que era de 1400 alumnos no vieron todos por supuesto se reunió 800 dólares en efectivo y el resto mucha pintura en litros de pintura entonces tardé como unos dos meses en recolectar ¿no? entonces yo los pasaba motivando yo los todo el tiempo pegué porque eran cartas en la escuela que una escuela bonita depende de todos nosotros entonces se fue activando la cosa e incluso comprometí a los niños les decían ustedes tienen su plata de recreo si ustedes dan 10 centavos en la semana o sea 10 centavos diarios ustedes van a reunir su dólar entonces no importa si su mamá no les da el dólar porque típico decían no mi mamá no me dio entonces le generé ese compromiso a los niños y cuando se logró los hiciste parte sí y cuando se logró todo esto me sentí súper orgullosa incluso invité al Ministerio de Educación para que avale el proyecto incluso invité a otras escuelas para que vengan con sus números artísticos o sea yo no solo como que se me van ocurriendo las ideas y lo fui tejiendo lo eché a andar y se dio quedó un evento hermosísimo entonces después de eso yo dije qué loco que se puede hacer todas esas cosas lo que soy capaz de hacer ¿no? entonces inmediatamente seguí gestionando bueno seguimos con lo de la casa Explorarte pero después de la casa Explorarte bueno uno aprende de las experiencias se hizo un quilombo porque me empecé a meter mucho con la propuesta de electrónica entonces tenían full amigos DJs empezaban a venir a la casa esa gente dañada entonces claro se empezó a volver como muy ya dejó de ser un encuentro cultural sí era cultural pero era como muy loco pero era otra disciplina quizás sí, claro entonces me botaron de esa casa la dueña sí los vecinos empezaron a casar esa gente que viene ya saben cómo son los prejuicios ¿no? entonces cerré esa casa y después bueno me mudé a otro lugar que ya no era igual ya no tenía este local pero seguí gestionando proyectos ¿no? entonces ahí después de Chandar mi proyecto Cultura Inquieta de mujeres ¿no? entonces algo que yo tengo es la entusión ¿no? o sea el universo no sé algunos religiosos dicen no yo creo firmemente en esa fuerza universal en esa conexión en el poder de la palabra en esa intuición que te guía es por allá sí entonces bueno Chandar y como lo hice en el centro de Machala empecé a tocar las puertas empecé a tocar así negocios todo puerta por puerta ah perdón perdón antes de este proyecto yo me gané el premio del salón de junio ¿no? con el proyecto LAG Laboratorio de Arte Comunitario un premio de 2.000 dólares ¿no? entonces pintamos una esquina de Machala y llevamos así mismo este rap títeres música en vivo ¿no? entonces como ya hice este mural en el centro inmediatamente yo quería seguir haciendo cosas ¿no? entonces gestioné este proyecto de mujeres toqué muchas puertas y mucha gente me empezó a apoyar hice el proyecto conseguí piel conseguí alimentación conseguí pinturas conseguí todo el recurso que necesitaba entonces todo eso me fue dando confianza entonces digo bueno de uno al siguiente proyecto porque algo se fue súper intensa ¿no? entonces se nota no lo intensa sino que se nota o sea como esto te ha llenado de vida o sea las palabras que sueltas como hablas así apasionada o sea se nota y sorry por parar un ratito en esta serie de experiencias pero no podemos romantizar todo emprender gestionar en el país también es complicado ¿no? sí, sí, sí tú tocas 50 puertas y 20 te van a decir que sí pero con esas 20 armas el proyecto ¿no? entonces algo que yo siempre comparto para todos los artistas gestores encaprichense cuando les digan que no o sea si me dicen que no entonces yo me encapricho para buscar el sí ah me estoy diciendo que no entonces ¿qué estoy haciendo mal yo? entonces ahí sí hay que meter el marqueteo practicar frente al espejo ¿cómo voy a vender mi proyecto? ¿qué estoy? porque si me dicen que no es porque yo estoy haciendo las cosas mal no es culpable o sea algo yo no estoy proponiéndolo bien o lo que proyecto ajá algo algo pasa aquí ¿no? entonces eso es algo que yo me he metido por lo menos a mí me ha funcionado cuando me dicen que no a veces algunos artistas dicen que no me apoyan ¿no? uno le dice un no al siguiente no y voy así al quinto no y te quedas con eso y es como que y han pasado no todos los casos pero de artistas que han pasado por acá y si es como que ese ese rencor o no sé si llamarlo rencor o resentimiento como que de no haber encontrado ese apoyo igual ellos no han dejado hacer lo que lo que hacen pero ya y algo por ejemplo yo comparto esta experiencia cuando las personas me han dicho que no igual es mucho trabajo que hay que hacer porque eso ha sido full trabajo ¿no? entonces cuando me han dicho que no igual yo les envío después como una cartita o un documento de lo que fue el proyecto y les invito miren lo que se perdieron la siguiente vez espero puedan participar y me pasó por ejemplo con el caso del pueblo en Machala que a la cuarta vez o sea yo insistí tanto luego me llamaron y me regalaron o sea me dieron 400 dólares de aerosoles ¿no? y fue o sea insistí como que porque eran una empresa súper grande y ellos tenían los aerosoles entonces yo les envié como que lo que pasó en el proyecto espero que la siguiente vez ustedes puedan ser parte de este desarrollo cultural entonces siempre estaba y cuando te dicen que no yo me voy con una sonrisa con una sonrisa bueno muchas gracias lamento que en esta ocasión no puedan ser parte ¿no? entonces bueno me voy con una sonrisa y dentro de todo esto hay unas hay partes ventas por supuesto me ha pasado acoso me ha pasado que tú vas a vender como muchas cosas de venta ¿no? las que venden venas raíces yo he vendido venas raíces he vendido este plan he vendido un montón de cosas entonces pasa que también se quieren pasar de atrevido pero yo lo que veo es que la educación sobre todo ¿no? cuando alguien se quiere pasar de atrevido tú dices ay los mando al diablo que no sé qué entonces yo como uno sabe que está equivocado de persona lamento no serla para coincidir con usted entonces me retiro espero que se le vaya bien entonces la otra persona se siente súper mal chuta qué turro que soy ¿no? esa persona en vez de decirme se aportó una dama entonces después solitos se apoyan se apoyan porque dicen qué mal qué mal que me porté entonces yo prefiero aplicar esas estrategias porque como mujer sí te pasan estas cosas entonces eso sería como la parte oscura la parte oscura de que si gente te dice que no sí pasa de que a veces te tratan mal sí pasa de que por ejemplo no sé te caíste mal la secretaria y no no te quiero hacer nunca informe nunca informa que estás ahí ajá y tienes que estar ahí insistiendo tienes que estar pero para mí no sé esas cosas no me desmotiva o sea como que digo bueno ya hay que seguir resumen un poco lo que es la gestión ¿no? esa lucha ese insistir ese persistir ay claro hay que insistir hay que otra cosa formalizar bien los proyectos ¿no? antes de empezar un proyecto digo bueno ¿qué voy a hacer? voy a pintar estas paredes voy a tomarles las fotos voy a hacer que mi documento sea lindo ya una vez que yo armo mi documento creo mi contenido creo mi propuesta es como te vendes es cierto que es súper importante o sea como que muchas veces no todos pero el artista dice bueno con crear es suficiente y es como que también en muchos casos como que no tiene esa cabeza o sea yo estoy creando ya estoy sacando un producto pero no sé o sea quizás es falta de no de las capacidades pero es falta de por ejemplo de esos conocimientos de capacitaciones de que lo ven se maneja muy informal todavía y yo estoy tan receptiva o sea siempre siempre así a compartir todo ahora como que estoy poniendo un poquito más reacia a eso porque me he dado cuenta en el trayecto que a veces tampoco los artistas no valoran también esa otra parte de la gestión entonces yo he compartido yo me he pasado horas ¿en qué sentido no valoran? haciendo mis documentos mi documentación haciendo todo y yo les paso todito para que básicamente solo vayan y lo hagan porque a mí me interesa que eso se prolifere claro entonces después ¿qué pasa? cuando a veces hacen los eventos ni siquiera te invitan o sea no te invitan o a veces por ejemplo tú te esfuerzas mucho para que eso suceda entonces me pasaba el último de la Navarra que un artista no voy a hacer nombres que se ha ido sabe que lo hizo si está viendo esto te va a llegar entonces se demoró un mes en terminar la obra y el proyecto realmente estaba hecho para 7 días por artista o sea yo realmente desde 5 hasta 7 siempre gestiono 3 días extras por si acaso hay artistas que son muy rápidos otros artistas que se amaron un poquito más pero a mí me interesa que dejen una obra tremenda entonces se demoraba mucho y lamentablemente porque ese proyecto lo hice de 5 en 5 entonces eran 20 artistas y no podía traerlos porque ya me hizo un evento una vez de 16 artistas en un solo evento y era el dolor de cabeza el estrés tremendo me imagino entonces dije no nunca más lo voy a hacer así entonces desde el primer grupo hasta el siguiente seguía pintando y a mí un artista talentosísimo pero cuando a veces tú dices chuta tengo que replantearme bien lo que estoy haciendo qué propuesta voy a hacer porque también hay que entender que el gestor el gestor da una cantidad de recursos que el artista necesita para impulsar su obra si por ejemplo no soy de Guayaquil o de cualquier lugar que yo gestione un evento para ir a promocionar mi obra necesito pasaje necesito hotel necesito alimentación necesito mis pinturas necesito hidratación necesito la logística y si no tengo eso entonces se me hace difícil la producir mi obra a otros lados para que me conozca entonces algunos artistas que o sea mi fin único es ayudar promocionarlos porque me encanta esto amo esto y cuando yo voy o sea por las calles realmente ahí estoy como que mi lado de niña está súper activo como que me voy imaginando ay se ha pisado aquí y se ha quedado lindo acá o sea lo ve lo visualizas sí sí o sea como que me lo imagino con color y así entonces después te dicen como que que lo que nosotros estamos dando es más de lo que tú realmente das que esa gestión realmente mi obra cuesta más que mi obra cuesta 5 mil dólares y todo así pero yo no lo obligo realmente o sea esto es para impulsarlo entonces también eso o sea es algo que yo me he pasado me he esforzado horas encima las noches haciendo mi documentación todo y luego después de eso veo o sea que ni siquiera un gracias y después a veces pasa con el tema del ego de que mejor que ni me vea porque quiero aparecer que lo hice yo solo o sea que no me ayudaron entonces a mí antes de eso no me importa igual estoy receptiva a compartir siempre pero ahora soy un poquito más selectiva incluso con los artistas porque no todos están en esa misma onda y yo prefiero o sea si yo estoy esforzándome mucho para que esto suceda es compartirlos con la gente que esté en esa vibración Fabiola ¿cómo manejas el ego y cómo manejas también digamos la derrota cuando algo quizás un proyecto que iba bien se truncó por alguna extraña razón no hubo fondos los artistas les vio por no ir lo solucionó lo solucionó lo solucionó ha pasado por ejemplo estuve en Naranjito con un proyecto y estaba ahí combinando con con Luis Correa Murray y me dice yo no sé cómo lo haces pero ahí es como creo en esa fuerza universal o sea algunos tal vez caeré mal no sé porque pensaron que muy religiosa o algo así pero yo yo oro yo me convenzo me convenzo por mil de esto y cuando algo sale mal por decir se nos acabó la pintura y eso era lo que había conseguido tengo que conseguir más pintura se cayó me ha pasado se cayó la cana que se regó media cana que de amarillo me pasó chuta ahora ahora qué haces porque eso me cuesta plata ¿no? no tengo dinero no tengo dinero porque básicamente todo lo he conseguido con la piscina a saltar la la tienda de pinturas ¿cómo haces? voy a tocar la puerta mire estamos haciendo eso aquí me voy convencida me voy convencida y lo consigo y lo consigo entonces no hay o sea si es que algo se me obstaculiza digo ya vengo voy a conseguir voy a conseguirlo y voy a tocar me dices no voy a hablar el siguiente el siguiente el siguiente entonces digo entonces ya le envío el documento si hay un cyber cerca me meto al cyber que está cerca envío el documento voy a tomar fotos en ese momento de lo que están haciendo esto es lo que estamos haciendo esto es lo que vamos así va a quedar ¿no? porque por lo general no se mueve con bocetos o si nos muestra los trabajos que hemos hecho antes entonces sale sale o sea para mí no hay no quiero ser egocentista pero no hay derrota en ese sentido ya por ese lado me estás mencionando cómo enfrenta la frustración y el ego y el ego el ego es el que hay que manejarlo pues por supuesto o sea yo creo que yo trato en la mayor medida de ser humilde la verdad puede ser que a veces uno tenga un poquito de ego porque uno de algún mural que pinte dice bueno me ha veladido un ratito un ratito entonces puede ser que ahí por ratos me gane pero realmente trato de que no trato de que no de aterrizar claro los artistas que me conocen saben que he hecho un montón de cosas he hecho un montón de cosas y no estoy así como siempre alardeando que sí que no o sea siempre hasta yo yo siempre me siento y la verdad es como que yo todavía soy menos me falta mucho todavía para crecer me falta un montón de camino por recorrer hay empresas que se me suman y yo sigo diciendo todavía es mucho porque a donde yo quiero llegar es acá tengo clarísimo ¿para dónde quieres llegar? centro cultural exportar los productos de los artistas tienden Panamá o sea es grande ¿tienden Panamá artistas ecuatorianos? claro y se me ocurrió porque antes yo traía cosas de Panamá para vender acá entonces el sombrero panameño es ecuatoriano de paja toquilla claro entonces hay un lugar que se llama Tascobias o que me encanta y este allí hay como productos también que llevan de Ecuador o sea artesanías y todo pero son bastante repetitivos y Panamá como tal si tiene sus artesanías pero como que falta en Ecuador hay muchísimo en cuero hay muchísimo o sea talento camisetas o sea viste una oportunidad de negocio ahí ajá entonces sí quisiera llegar a eso pero para llegar a eso primero voy a tener mi centro cultural que va a ser residencia de artistas que de allí voy a sacar varios proyectos y me van a apoyar empresas a nivel nacional y eso lo prometo o sea eso va a suceder ya le pusiste la firma de ahí va a pasar y dónde quieres dónde va a estar ubicado este centro todavía no sé dónde va a estar ubicado porque yo lo que lo que tengo en mi cabeza es de que voy a alquilar una casa lindísima una casa súper grande que va a tener no sé cinco cuartos ahí voy a tener literas voy a tener una sala de proyección voy a tener un lugar donde se van a hacer telegrafías donde se va a hacer producción y esa producción yo voy a poder exportarla voy a poder venderla voy a poder incluso distribuirla acá en los lugares de Quito Coyaquil y Cuenca que es a donde yo apunto porque también tengo mi producción textil y a mi jonsale también estoy haciendo mi nueva producción de Explorarte entonces a eso quiero llegar cuando estuve en Marcelino en mi dueño pensé que ahí iba a ser el lugar tenía una intención algo me dice que no pero me encapleché un poco con el lugar bueno ahí también conocí a mi pareja que es quien me ayuda él también es artista él está estudiando la carrera de diseño de interiores entonces él también ha estado apoyándome mucho y como que dije bueno aquí en Marcelino ¿por qué? porque esta industria de San Carlos tiene varios lugares que están en abandono una infraestructura tremenda pero para poder o sea yo presenté un proyecto con San Carlos de 30 mil dólares para iniciar pero ellos me dijeron no entonces como que ahí me puse caprichoso eso fue como una derrota sí ajá sí eso fue una derrota entonces me puse ya van a ver me puse caprichosa y dije ah entonces me voy de Marcelino porque si no me apoyan ellos entonces voy a hacer y hacer unos proyectos y se me van a sumar más empresas entonces fue oportuno salirme de Marcelino porque de San Carlos igual ellos van a seguir apoyando este proyecto pero pero si es que no me apoyaban ellos del todo ¿qué más? podía buscar otro tipo de ayudas y tendría que sacar otro tipo de ayudas para llevar a Marcelino y como que ya había cumplido mi ciclo allí allí con el proyecto Sembrando Semillas que fue hermosísimo ¿por qué? porque me conectó full 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 con con la comunidad y con esta parte sensible ¿por qué? porque yo llegué y en el tiempo de pandemia yo dije como yo siempre estoy acostumbrada a gestionarlo más con empresas lo había hecho así en Machala entonces cuando estaba en Argentina también con la Fundación Pinta Argentina me quedé atrapada en la pandemia entonces bueno también pinté murales también estuve gestionando sí papu ya no por ahí pero en Argentina no fue lo mismo como acá en Ecuador que estás en tu tierra estás en tu lugar entonces este empecé a hacerlo así mismo puerta a puerta pero con la comunidad así con la misma dinámica que lo hacía o sea ya no una empresa sino la gente con la gente la gente traía un galón de pintura y la alimentación para artistas pero algo que yo aconsejo a todos los artistas también es que hay que hacer un paneo de mercado un paneo donde estoy ubicada eso es lo que yo vi en Marcelino sí puedo echarlo andar con la gente ¿por qué? porque como ya está San Carlos o Deral papelera que son derivados de la misma empresa o sea igual es el mismo dueño ¿no? entonces la gente tiene su trabajo fijo tiene su sueldo fijo entonces dije estas personas sí pueden sacar 20 dólares mensual o sea una mensualidad para el proyecto o sea sí pueden porque ellos tienen su trabajo si lo viste viable ajá entonces dije voy a intentarlo cuando lo intenté empezó a suceder era tiempo era tiempo de pandemia y la gente nos abría sus puertas para recibir a los artistas allí me alquilé un lugar para recibir artistas también y todo lo que se consiguió o sea colchones camas todo se consiguió con la comunidad todo qué lindo ejemplo todo todo y me imagino el orgullo una vez que estuvieron plasmadas todas las obras para la comunidad y los artistas lindo lindo me encantó porque eso también me lleva a a compartir eso con otros artistas que no hay límites o sea realmente y me convence a mí de que no hay límites porque si tú quieres hacer algo vas y lo haces y ya sea con la gente ya sea con empresas lo puedes lograr claro que sí que ahí conversaba la otra día me fui a un festival en Cayambe conversaba con Isa y yo sé si estás ahí entonces decía chuta pero es que a veces hay comunidades en las que no es loable trabajar con la misma comunidad ¿por qué? porque no hay recursos y ellos a duras penas están tratando de sacar su día entonces ahí ahí sí de ley tienes que buscar empresas tienes que armar tu proyecto y tienes que buscar empresas o sea esto no todos los proyectos son iguales ni se ejecutan de igual manera y no todos los puedes hacer totalmente comunitarios porque tienes que ver la rentabilidad tienes que ver la economía del sector de los artistas también de los artistas pero más que todo porque los artistas vienen al proyecto cuando está todo gestionado pero ¿cómo voy a financiar ese proyecto? entonces sí es importante analizar no solamente es un proyecto ya listo no analizar yo comparto esto con todos los artistas cuando quiero pintar esta calle ¿qué empresas tengo? ¿quién es tengo? o sea no solamente dejar sellar por las ganas de que uno cree que con querer transformar esa pared gris en blanco y poner un mural ya está pero es como que tú nos cuentas todo el trabajo que hay detrás de sí y es full full trabajo es full trabajo son horas de no dormir porque dentro de de mi plataforma este uno tiene que ser todo puesto o sea el el publicista el secretario ¿trabajas de momento solo ahora estoy trabajando con mi pareja él me ayuda con la parte digital con edición de videos me ayuda full claro es muy importante en estos tiempos también sí es full ayuda antes lo hacía todito sola entonces de hecho antes yo jugaba a como sí esperarte ya ya le pasamos a la secretaria y yo me iba a hablar serán varias personas ajá sí jugaba a eso ¿no? entonces para hacerlo más serio porque le tengo clarísimo pero ahorita es una empresa o sea está metido aquí y lo sé y así hay que manejarlo ¿no? entonces cuando yo salgo por ejemplo a hacer campo que le llamo ¿no? que igual aquí en el centro mismo pintamos varios murales no sé si viste saliendo de la universidad hay uno de amor ¿no? de la palabra amor ah sí también sí toda esa calle sí está pintada sí entonces primero salgo a tocar las puertas ¿no? y digo bueno miren esta es mi página de Instagram ahora yo tengo mucho más contenido para mostrar cuando recién empecé pues contenido cero ¿no? igual tienes que darlo porque algunos dicen ay pero si yo no tengo contenido todo pero entonces créalo sal a hacerlo sal a hacerlo siempre se puede siempre se puede reunir por las pinturas tocar las puertas por lo menos aquí en Guayaquil aquí en Guayaquil es mucho más viable o sea yo a veces me frustro un poco me frustro un poco porque yo tengo mi obra tiene su gusto pero hay artistas que son tan poderosos o sea tienen un talento en sus manos tremendísimo tremendísimo ¿y qué les falta? la seguridad les falta la seguridad les falta esa capacidad agresiva y a veces yo les he pasado todo documento todo para que lo como que ya háganlo y no lo hacen entonces me frustro porque yo con esa capacidad que tienen con ese talento es para que se estén comiendo las ciudades para que estén saliendo internacionalmente es para que estén haciendo full cosas entonces para mí me genera ese compromiso yo para el próximo año quiero hacer un conversatorio como solo de capacitación como si fuera un festival pero solo de capacitación es muy importante es importantísimo importantísimo y que le metamos también a la nota de marketing que le metamos o sea yo quisiera hacer como un coaching para artistas y que todos hagamos yo he estado en estos multiniveles ¿no? que haces tan súper manipulación así bueno yo estaba con las de mi live hace años como cuando recién salió y estaba armando mi reto porque yo siempre he sido buena como para eso ¿no? entonces yo sé lo mismo se puede aplicar para artistas es decir que salgan con esta con esta esforia ahora sí vamos a adicionar y no esto sale pero también he empezado a entender de que también son importantísimos somos importantísimos los editores culturales porque hay artistas con un potencial tremendo pero ya no tienen esa capacidad sino esas ganas o no sé ese gusto o simplemente no sé si no tengan el tiempo o las ganas como tú dices o ese gusto por vender o sea ese gusto es como que quiero mi manager y punto claro alguien que me produzca ajá entonces ya ya no puedo porque a veces yo sí me he frustrado o sea me he frustrado como este mano yo ya quiero que ya salgan a vender que ya salgan a hacer sus cosas necesito una fabiola claro necesitan gestor ¿no? entonces y he entendido que es una cuestión de habilidad también de gusto por las relaciones públicas ¿no? por querer vender por querer conversar porque no hay a veces no hay la seguridad y no hay a veces las ganas también ¿no? no hay el gusto entonces eso también lo vengo entendiendo y bueno igual la idea la idea es que esto o sea siga de largo tener un centro cultural y siempre están impulsando porque igual vienen las nuevas generaciones también a mí me da mucha tristeza a veces sí tengo tristezas internas que serían también como tipo de derrotas no sé cuando me siento ¿cuál es eso? triste cuando a veces siento que esto ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? a veces los artistas están allí y ves que alguien se recibió que alguien de pronto ya consiguió tu trabajo y que ya no siguió en eso y tú ves a veces súper talentosos que te tiraron la toalla como que se apagan ajá entonces como que me da una sensación como de abarcar todo quisiera así a toditos quisiera así pero obviamente es como imposible ¿no? ajá es imposible quisiera sacarlos a toditos una de las cosas que yo vengo madurando en mí que los que me conocen muy de cerca lo saben que lo entrego todo lo entrego todo y si me escriben por ejemplo ahora hice un proyecto de 11 artistas se transformaron en 20 entonces no me importa nada es como que me escriben y digo chuta dale dale entonces sigo y a veces me olvido de mí misma o sea me olvido y después me quedo ahí a las carreras y por suerte lo que me salva es este que hago decoraciones interiores y que algunas están en contra en contra de eso yo creo que hay que buscarse las convertidas porque por un lado está este el tema de la gestión pero también hay que pero debes financiarte de algo también ajá entonces hay que empoderarse de eso como 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 un oficio como un oficio como algo a lo que tú te dedicas tú tienes ese talento entonces tienes que empoderarte de eso y empezar a proliferarlo sácalo en plato sácalo en camiseta sácalo en vasos ofrece decoraciones interiores créanme o sea a mí me ha funcionado yo he estado haciendo un centavo y yo salgo a buscar trabajo y te sirve otras plataformas alternativas para mostrar lo que haces claro y salen cosas yo he estado haciendo y he salido a buscar trabajo he salido no sé es como una cuestión de intención digo a ver a ver voy a entrar aquí no voy a entrar aquí hola que tal soy artista puedo hacer esto entonces incluso puedo traquear esta parte puedo traquear una parte de alimentación otra en efectivo ustedes me pueden dar cuotas semanales y así y así voy saliendo o sea es alternativa de pago todo sí todo lo tengo así como organizado pero aquí un proceso de aprendizaje en el tiempo de gestión para ti ¿qué ha representado o qué representa ser artista independiente en Ecuador? artista independiente en Ecuador algo que yo creo que como todas las profesiones algo de mucha lucha de pronto un poquito más que otras profesiones algo que hay que darle con todo el corazón ¿no? hay que convencerse de lo que uno está haciendo hay que crear estrategias adecuadas para que nuestro talento para que nuestro trabajo sea visibilizado para que podamos vivir de ello y hay que buscar caminos o sea ser artista es diversificar también ¿no? diversificar donde yo voy a ofrecer mi producto o sea porque a veces no cerramos tanto a veces está bien o sea el artista sí tiene que ser contrastatario sí tiene que crear esa revolución pero por lo menos desde mi pensar desde mi pensar para mí es como crear es crear es compartir yo no siempre yo no siempre creo obras pero por ejemplo pinto precolombinos o a veces también pinto cosas que son más hacia la estética igual es compartir alegría ¿no? pero tiene que tiene que uno o sea diversificar a veces a veces se cierran y yo he visto por ahí también algunos artistas que se cierran y como que ay que ya estás decorando entonces está mal por hacer eso ¿no? entonces se vuelve contraproducente porque entonces ¿cómo que yo quiero? por un lado me quejo de que no se puede vivir del arte que la gente no apoya pero por otro lado también me cierro demasiado entonces toca así pues porque estamos en ese sistema y esta es la realidad ¿no? quisiéramos que sea distinto quisiéramos que solamente estar pintando y solamente crear de pronto temas sociales que les gusta más esto temas sociales y que nos paguen por eso y que todo sea así color de rosa pero no funciona así pues claro no sé que seas amigo del gobierno del turno y te paguen casi medio y si eres amigo del gobierno del turno digamos que tienes esa facilidad eres amigo del gobierno del turno y el resto de artistas se quedan la fila de artistas se quedan ¿cómo le van a hacer? porque puede ser que tú tengas contacto sí y no todos tienen acceso a los premios que hay también de participar o de llegar a estos incentivos que son muy pocos que a veces yo sí soy como a mí me da un poquito así todo este tema de incentivos porque es como que ponen un poquito de dinero y que se maten todos por eso y por eso es que yo también estaba en contra de ciertas entidades públicas porque a mí me han ofrecido incluso en Machado me han ofrecido un trabajo fijo y en mi familia se han ofrecido ¿por qué no aceptan el trabajo fijo? Funcionaria pública de la patria claro pero no porque después te absorben todo y después cuando cambian de administración te dan una patada en el tercero y tú recién a empezar de cero ¿no? entonces yo sí le veo muchísimo más loable sobre todo en ciudades grandes las que están en ciudades grandes no sé por ejemplo Fiamanta aunque no hice no hice nada en Manta porque yo siempre a todo lugar que voy ¿qué se puede hacer aquí? ah no entonces voy a preguntar voy a ver ¿ustedes serán expuestos? entonces me doy cuenta que las cosas se van abriendo y donde hay más dinámica económica entonces hay más facilidades ¿no? entonces a eso sí hay que apuntarle o sea a ver a tomarse más en serio y darse cuenta que esto es una profesión un oficio que uno está realizando y hay que ver las maneras como o sea por ejemplo un publicista no y discúlpeme tal vez lo que quieran me quieran matar no pero que el arte la publicidad no o sea yo lo estoy viendo nada más de experiencia propia porque yo vivo 100% del arte o sea yo vivo y sé lo que es vivir del arte y sé que también lo que es estar sin dinero o sea sin dinero tengo un hijo que mantener antes pagaba riendo ahora que estoy muy agradecida que te contaba mi papá ya por fin recién me apoya mucho tiempo tuve la contra de él y sí tenía una tristeza interna porque a veces me dicen que estás toda sucia te trataban feo y es como que se esperan de que no sé o mi mamá también como que seas una muñequita y que tengas otra vida y cuentas con los estándares que dice la sociedad y era como un desperdicio tú estás desperdiciando cómo puede ser y así todo en contra entonces hay que resistir hay que resistir y esa parte es dura pero hay que pero luego todo se va dejando ¿no? sí todo se va arreglando hasta mira el apoyo de tu papá que al inicio no está tan convencido y tardó años y tardó años porque siempre era como irresponsable me decían que tu hijo mira que tu hijo está ahí ese ejemplo que le das con esos amigos que tienes o sea todo todo mal sí me imagino y siguiendo ahí por el lado de todos o sea todos estos prejuicios que hay muchas veces que se mantienen detrás de las personas que hacen arte y bueno también de los gestores como te conversaba antes de iniciar con este podcast el tema de que un asambleista es nuestra patria que cuando uno piensa que o sea cómo más cómo pueden empeorar la situación ellos siempre buscan cómo empeorarla más a raíz de esto que pasó con la toma de la Casa de la Cultura la sede nacional y él dice como irónicamente sarcásticamente que es un gestor cultural para ti viniendo de una persona que recibe un sueldo que lo pagamos todos que no solamente debe enfocarse en políticas económicas sino también culturales para ti que representa que bueno que se refiera de esta manera a un gestor cuando es o sea es tan fundamental en toda sociedad que tengamos gestores culturales se representa una persona soberbia una persona soberbia que lamentablemente no conoce la realidad de lo que es ser un gestor de a pie ¿no? ser un gestor de a pie buscárselas y hacer cosas grandes con lo poco que uno tiene entonces lamento que no pueda verlo lamento que tenga su corazón tan chiquito que no pueda entenderlo ¿no? entonces simplemente es una persona soberbia que no entiende y ¿qué más puedo hacer al respecto? ¿no? o sea uno tiene que seguir trabajando seguir haciendo cosas y así vas a encontrar un montón de gente un montón de gente que no tiene ni idea y que muchas veces se lo critica se lo critica porque se creen que solo lo que hacen ellos está bien solo lo que ellos están entonces es perfecto y el resto está mal ¿no? entonces yo sí invito a todos o sea gente de la universidad gente que no está en la universidad que salgan y que salgan a expresarse que salgan a compartir lo que hacen y que gestionen y si no tienen esta capacidad gestiva entonces que se unan a otras personas que sí lo están haciendo ¿no? entonces tratar de vibrar en buena onda tratar de compartir y bueno qué pena por las personas que no lo puedan ver así ¿no? igual a uno no le debe afectar pues ¿no? claro no resbalan ese tipo de comentarios y me acordé de una pregunta muy fundamental por ejemplo el tipo de murales cuando llegan y transforman una pared que está descuidada que estaba gris que está olvidada y nadie le para bolas y ustedes llegan y se vuelve un marco para admirar apreciar el trabajo de algunos de los artistas inclusive el tuyo pues más allá de obviamente de transformar el lugar de la forma estética para ustedes ¿qué representa? o sea ¿cómo los llena esto y cómo creen cuál es el impacto que tiene en la comunidad donde ustedes entregan esta obra? sí me imagino les da más sentido de pertenencia por su sector quizás se sienten incluidos también ya no se sienten tan olvidados ¿tú cómo has vivido esto? claro o sea cada artista lo va a vivir de pronto de manera diferente pero yo sí he evidenciado el cambio incluso de autoestima de las personas ¿no? de tener una pared súper fea abandonada y de pronto llenarse de color que van se toman las fotos se sienten orgullosos de su mural van y llevan al amiguito llevan al vecino y si no ven acá nos hicieron un mural en el barrio cuando la gente mismo se integra en estos procesos comunitarios también sale a pintar cuidan lo defienden ahora mismo hay mucho lote que se estaba pintando alguien que se rayan entonces la gente sale a defenderlo ¿no? sale a defenderlo ¿por qué? porque se sienten parte porque ayudaron a fundear porque dieron la comidita entonces ellos dicen esto es nuestro entonces es importante importantísima también la socialización porque lo que sí he notado es que cuando tú llegas y dejas un trabajo sin haber socializado con la gente si lo reciben dicen que bonito pero no lo valoran como tal no lo valoran así tanto cuando los comprometen y quizás al socializarlo también le explican qué es lo que quieren lograr con ello ¿no? sí, claro entonces yo si doy libertad creativa lo importante dentro de los proyectos que yo realizo y cuando invito a los artistas es de que no sea nada que sea denigrante contra otro ¿no? que sea que sea nada yo prefiero que no sea nada político así tan tan que genere una polémica controversia sí porque tenemos en una comunidad tenemos personas que piensan de distintas maneras sí, claro entonces entonces ¿para qué generar eso? entonces yo sí le foco más hacia lo creativo hacia lo estético a que sea a que sea a que sea bello para todos ¿no? a que sea bello para todos y que todos nos sentamos felices entonces para mí el impacto que causa es como subir esa autoestima generar como que una transformación en la estética que nos hace sentir que nos hace sentir mejor compartir esta alegría para mí algo que me o sea me llena muchísimo muchísimo compartir con la gente o sea estar pintando en la calle es algo que no tiene precio o sea estar allí vivir que la gente diga que chévere que se quieran unir o sea todo eso para mí es algo maravilloso que hay que seguir haciéndolo ¿no? hay que seguir tolerando porque es lo que uno ama y esto se entiende como una verdad cuando uno ya sabe una verdad es como que tú ya sabes esta verdad ya no puedes mirar a otra parte porque yo sé que soy parte de las personas que tienen encendida esta llama del arte imagínense una vida sin color una vida sin música una vida sin teatro una vida sin danza una vida gris o sea entonces yo cuando entendí esto dentro de mi ser dije soy parte de esto y lo voy a luchar hasta el final ¿no? porque es importante ya esto es una verdad en mí y no puedo ver para otro lado y bueno esto es Desconfinarte número 4 de la segunda temporada con Fabiola González hay tantas cosas que se quedan por ahí pero te iba a preguntar alguna recomendación para la gente que quizás quiere incursionar en este tema de la gestión porque como tú lo mencionaste fue como una chispa que se encendió en ti de ver a otras personas que hacían cosas parecidas y siempre inspiran pero creo que dentro de lo que nos has dicho pues todo ha sido una inspiración y una serie de consejos la importancia de meterle un poquito de marketing a tu trabajo de saber cómo venderlo de cómo aceptar el rechazo todo esto en verdad que es de mucho valor para las personas que nos ven que nos escuchan por YouTube por Spotify pero antes de despedirnos me gustaría preguntarte cómo manejas el tema de la salud mental cómo cuidas tu salud mental porque también pues para poder salir adelante con todo esto pues también tienes que cuidar tu salud mental la ansiedad el rechazo la pospandemia todo este tema aunque suena muy no sé pronto tanto para algunos pero con la oración ok no está bien sí sí este tengo momentos a veces que como comentaba hace antes hasta que no uno ha tenido así como que recursos entonces quieres tirar la toalla y decir ¿sabes que estoy haciéndolo bien? porque realmente a veces uno entrega bastante y eso no recibe y estás así apretado entonces eso te genera ciertas distorsiones mentales pero el universo entero siempre me envía una ayuda siempre 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 entonces yo oro firmemente o sea me entrego a eso y viene la respuesta entonces yo confío plenamente puede ser que tenga un dólar pero yo sé que va a venir algo grande y sucede y sucede y el universo entero nunca me deja nunca me deja como morir de hambre nunca me siempre sale algo o sea es increíble o sea de verdad yo lo comparto no sé si alguno puede estar tonto no sé pero este ese poder esa convicción el poder de la palabra es increíblemente así fuerte 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 entonces yo así manejo mi salud mental yo creo que que el universo siempre está en acción si tú agarras esa energía entonces cuando me voy sintiendo así como que me hay desmotivada por algo que ha sucedido entonces oro orar sí bueno gracias Fabiola ya se va acabando este juguito de manzana gracias por haber pasado y te deseamos mucho éxito ¿cómo te encontramos en redes sociales? explorarte Ecuador en Instagram y en Facebook explorarte y bueno igual si tienen alguna consulta sí yo igual estoy presa siempre a guiar a compartir mis experiencias y bueno todos los que quieran también impulsar en sus proyectos igual estoy presa siempre a ayudar ya escucharon muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta este momento gracias a Fundación Garza Roja Garza Roja Parque Cultural Coctelitos y también a Picantería La Culata recuerden seguirnos en Facebook como Infograma.net en YouTube como Infograma TV y bueno en las demás plataformas digitales como Infograma también hasta la próxima y recuerden consumir arte local un abrazo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!